¡Manolo, Manolo, Manolo! ¡Buenos días, Amelita! ¿Cómo estás? ¡Oye, ¿cómo estás? El Manolo Fiu-Fiu. Oigan, invitanos a que se queden con nosotros porque más adelante les traigo un ejercicio de imaginación donde veremos cómo serían las noticias si Santa fuera Chilango. Ok. Si Santa fuera Chilango. ¿Cómo la ves? Me parece muy bien. Bueno, interesante y muchas cosas cambiarían, ¿no? Así es. ¿Sabes qué? Incluso cambiarían las tradiciones. Y habría notas como esta que dice así. A ver, venga. Échenla, por favor. Dice, niños del mundo que enviarán la leche y galletas que le dejaban a Santa por gomichelas para el Santa Mexa. No, 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 no. Ah, sí. ¿Le van a dejar una gomichela a Santa? Ese Santa lo va a agradecer. ¿Cómo no? Esa es una idea, fíjate. Sí, sí, está bien. Niños, en una de esas les tocan mejores regalos. Sí, sí, sí. Muy bien. Es que ¿quién le dice que en una gomichela? No, no. ¡Santa, hermano, ya eres mexicano! ¡Santa! ¿Sí? ¿No? ¿Qué pasaría si Santa fuera mexicano? Así es. Hicimos un ejercicio de imaginación y nos pusimos a pensar cómo serían las noticias si Santa fuera chilango. Chilango, además chilango, venga. Vamos con la primera nota. A ver, venga, ahí dice así. Adiós a la Navidad. Se voltea el trineo de Santa en plena carretera y un grupo de pobladores hacen rapiña de todos los regalos. ¡Ay, gantalla! Es que es muy mexicano, Ponchito. Bueno, ¿y qué onda con los juguetes que traerían? Ah, también cambiarían, ¿eh? ¿Ah, sí? Chéquense esta otra que dice así. A ver, venga. Niños europeos se preguntan dónde le ponen las pilas a los juguetes que les trajo el Santa mexicano. Entre los regalos hay trompos, valeros y reis de lucha libre. Pero se van a entretener muchísimo con ellos. Oye, por lo que veo, incluso se verían metidos en algunos escándalos. Híjole, sí, desafortunadamente con notas como esta que dice así. No, no, no. Laida Sansores publica controversiales audios entre conversaciones entre Santa y Alito. Imagínate. Seguro las hay, ¿eh? Seguro las tiene. ¿Y cómo le hablaría? Ya es que Alito habla con un lenguaje tan floridón. Imagínate. De todas las leperadas que le da el pobre Santa. Bueno, tenemos... ¡Ay, qué volvamos de Santa! ¿Sí, de verdad? A ver, ¿también tendría algunas mañas? Pues sí. ¿Unas mañas? Agarraría mañas mexicanas. A ver, ¿cómo cuál? ¿Cómo esta que dice así? ¿Tampoco tenemos mañas? Kekemon, CFE, descubre que tenían diablitos en el taller de Santa con tal de ahorrar luz. Le caen multas y recargos. ¡Ah! ¡Ay, pobre Santa! ¡Pobrecito! ¡Pobrecito! Oye, y también se le pegarían mañas de algunas mamás y tías mexicanas. Pues sí, también, también. Y habría notas como esta que dice así, venga de ahí. Niños del mundo se quejan de que Santa Mexa les da roperazos en lugar de juguetes, siguiendo las tradiciones mexicanas. Tampoco te da roperazos. No, pero sí. ¿Tú te da bien roperazos? Sí. ¿Verdad? Y me han dado roperazos a mí también. ¿Así? Sí, claro. Están cuidando. Pues sí. ¿Tú dabas calcetines, de qué te quejas? Pues qué, güey, pero nuevos. A ver, y no solo eso, Santa también se ha afectado por problemas a los que nos enfrentamos. Muchos mexicanos. Uy, sí, pobre Santa. Seguro habría notas como esta. Venga, mamá. Dice, grupo de criminales se hacen pasar por niños desde el reclusorio y extorsionan por teléfono a Santa. ¡No! ¿Ya ves que hacen eso? Sí, sí, sí. ¡Santa, Santa! ¡Santa! Oigan, y para terminar, tenemos una nota más de cómo serían las noticias si Santa fuera mexicana. Ah, sí, dice así. Échenla por ahí. Dice, dos personas se suben al trinero de Santa en Nochebuena, le aplican el Ya se la saben y lo dejan sin regalos. Pobre Santa. Andaba hoy por el Catepec. Yo creo que es Santa. Bueno, pues qué bueno que todo es Santa, no es mexicano. Sí. Definitivamente. Muy bien, Andolo. Gracias. Nos vemos. Gracias.